Hola, soy Nilab y en este curso te hablaré sobre principios de animación en Motion Design. Hay algunas pautas o principios que ya son comunes en diseño, como el equilibrio, el énfasis, el ritmo, el contraste, la armonía, los patrones, la proporción, la repetición, la variedad, etc. La animación tiene sus principios, creados e innovados por animadores de Disney para que la animación sea arte. El movimiento es tal como lo entendemos en la vida real. Al animar un objeto o al moverlo del punto A al punto B, eso es movimiento. No depende de nada físico, como la gravedad, el peso o el material del propio objeto. El movimiento es sólo movimiento, no es animación. Los principios de animación se crearon para que los movimientos fuesen creíbles y entretenidos, siempre basados en las leyes físicas del mundo real, como, por ejemplo, la gravedad y el peso. Si no, ¿cómo habría movimiento? Si no hay gravedad en el mundo real, ni otras propiedades materiales, como el peso o la viscosidad del material, no habría diferencias en los movimientos de los objetos. Todos serían iguales, serían robóticos, sosos, monótonos, aburridos. Hay que seguir unas pautas, unos principios básicos, como estirar y encoger, la acción complementaria, acelerar y desacelerar... Si seguimos estos principios, podremos darle personalidad a nuestra animación, al objeto que movemos. Los principios de la animación que veremos a lo largo de este curso son en total 12 y los crearon 9 animadores de Disney hace mucho tiempo. Figuran en el libro La ilusión de la vida, de Frank Thomas y Ollie Johnston. Recomiendo leer ese libro para entender mejor la historia de la animación, cómo surgieron, cómo idearon aquellos principios y por qué los idearon. Esto te servirá en tu animación. Son como los 12 mandamientos de los artistas, de los animadores. Bueno, vamos allá. Veamos cada principio uno a uno.